El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha recordado en rueda de prensa algunas de las actuaciones que se han puesto en marcha en la localidad durante este año pasado 2017, como fueron el comienzo de la obra ferroviaria Algeciras-Bobadilla en el subtramo Algeciras-Almoraima o el funcionamiento de la subestación eléctrica. El 2017 ha sido el año en que hemos podido ver comenzar la obra de Algeciras-Bobadilla en su primer subtramo hasta Almoraima. Hoy está en pleno rendimiento en la renovación del balasto, las mejoras en las estaciones de Algeciras, de San Roque-Mercancías, en la estación de San Roque-La Línea Viajeros y en la construcción del nuevo puente sobre el río Guadacorte. Pronto vamos a seguir viendo cómo se necesita más obra en la red de Algeciras-Bobadilla y será el Ministerio de Fomento. Y espero que más pronto que tarde el que anuncie las distintas fases en las cuales se va a actuar. También el 2017 ha sido el año en el que hemos visto en funcionamiento la subestación eléctrica, que es fundamental. Esto era lo más importante de lo importante después de respirar, era tener energía eléctrica. Y eso por fin lo hemos visto, dos años antes. Dos años antes. Y ha sido cosa también del Gobierno de la Nación. Ha sido cosa de una administración, de una empresa controlada especialmente por el Gobierno de la Nación, o donde el Gobierno de la Nación tiene una gran influencia, que es Red Eléctrica de España. Bueno, pues la subestación eléctrica del Cañuelo nos va a permitir que el puerto disponga de la energía necesaria y además nos va a permitir que haya un mallado de seguridad en cuanto a llegada a energía por distintas conducciones, de tal manera que se consiga esta tan ansiada necesaria e imprescindible llegada de energía eléctrica para que se puedan establecer empresas en el arco de la bahía y, por supuesto, en el puerto. Dos años antes, vuelvo a repetir, de lo inicialmente previsto.